Hola que tal gente de Youtube de Facebook que nos ven como estan Hoy estamos listos para un nuevo video para el canal Y el dia de hoy estamos jugando amigos en la maquina de los chiles En la Chili Kings Y el dia de hoy vamos a hacer un video bastante bueno Vamos a jugar 800 pesitos Justamente a ver si nos alcanza a caer un buen premio el dia de hoy Que quiero hacer una recuperacion Porque la verdad nos fue bastante mal en la Star 3 Entonces el dia de ayer no nos fue para nada bien Entonces tenemos que sacar la casta amigos Tenemos que poder llevarnos un premio a su chingón Ojalá que nos salga bastante bien Ahí esta era el primer doblez bastante bueno De hecho amigos para los que se preguntan que porque la apuesta esta bajita amigos Esta maquina es de monedita de 5 pesos Entonces pues este por eso tenemos 160 monedas Que vienen siendo 800 pesos De hecho va a ser una apuesta bastante grande el dia de hoy 800 pesos normalmente juego 600 o hasta 700 Ahorita si le pusimos un poco mas Y sin mas que se deje caer con todo amigos Fíjense vamos a jugar de la siguiente manera Vamos a ponerle por 2 Por 2 Y vamos a ponerle por 2 a esta Así que sin mas Ojalá que nos salga bastante bien amigos Estamos jugando 100 Este perdón Azo mecha amigo Nos alcanzo a caer uno Bueno amigo Vamos a ver si nos llevamos un premio chingón Aquí A huevo Mira que son 170 Bastante buenos Alcanzo a caer aquí Fue lo que nos chingó Hubiera caído mas adelantito Y este nos falta para ganar el bonus Que cayera aquí amigos Entonces De volada vamos a tomar una ventaja O vamos a empezar a perder Ahorita se va a ver amigos Si Estaba bueno amigos Mira eran 300 pesos Doblamos 50 Estaba por 6 Nos daba 300 Entonces Nos vamos a arriesgar bien chingón el dia de hoy Ojalá que salga bastante bueno el video Que la verdad amigos Tiene mucho muchísimo tiempo Que no me la rifo Estas cosas la neta no dan Premios chingones Pero Hijo de la Se nos vuelve a escapar de nuevo Ya perdimos 100 pesitos Parte de ello doblando amigos Que no ha querido caer nada Ahora si estamos salados Con los dobles Que la verdad Ahí era donde antes Sacábamos pues Los premios chingones Vamos a doblar otra vez amigos No amigos Del dia de hoy No traemos nada Para doblar amigos En serio que he perdido Todas las vueltas Entonces No marcha tan chingón Ya perdimos Que son 300 pesos 300 pesos Ya se nos escaparon Porque tenemos Casi los 500 Empezamos con 800 Hemos estado cayendo Ya hace rato Todavía no me han caído Los premios buenos Vamos a esperar Ya no voy a doblar mejor Ningún premio Porque la verdad Que no tira para más amigos Tenemos 400 Ya nada más amigos Son 40 monedas 80 moneditas De 5 pesos Entonces Ahora si nos llovió Como Como si nos trajera Coraje amigos Que le hemos hecho amigos No nos cayó nada Fíjense Ningún doblez Le pegamos amigos Ahí está Irá del wey Mínimo amigos Ahí está papá Y alcanzamos a recuperar Un chingo amigos Irá 500 pesos Nos alcanzó a dar Tenemos que son 700 pesos Nos dio la verdad Que un respiro Y bien machín Porque todo Lo estamos perdiendo Ahí está Aire Y alcanzó a caer Un doblez Bastante bueno Vamos a ver Que nos alcanza a caer Aquí amigos No recuerdo amigos A huevo papá Azo mecha amigos Nos cayó El barcito De 50 moneditas Amigos Azo mecha amigos Mira Se dejó caer Con todo Amigos 134 Amigos A la mecha Amigos Mira Nos alcanzó a dar 800 pesos Amigos Mira A la mecha Amigos Se dejó caer Bien cargadito Este premiesón Amigos Ahí prácticamente Son como 800 pesos Tenemos 1500 Amigos 1500 Vamos a seguir jugando A ver si nos alcanzamos A llevar todavía Otro premio Bueno Ahí está Aire Nos alcanza a caer Todavía Este amigos La verdad Que vamos ganando Bastante amigos Son 1700 Aquí Y la verdad Que si Me impresionó Amigos Han estado queriendo Premios bastante buenos Vamos a ver Si con el taco Podemos rematar Amigos A huevo papá La neta amigos Hasta aquí Le dejamos El día de hoy Fíjense amigos Cayeron premios Bastante buenos Mira Bien cargadito Que se dejó Esto amigos Todavía tenemos Para una vuelta Amigos Fíjense Tenemos 2100 Pero la neta Amigos Vámonos Porque aquí Espantan Amigos Mira 2000 pesos Amigos Me alcanzó A caer Amigos Mira Una monedita De 5 De 5 De 5 Si hubo Rayadona Amigos Mira Pura de 5 Papaya Ay Güey Amigos Ojalá Que pae Completito Que son 2100 Alcanzamos A ganar Entonces Vendrían siendo Como Como 1300 De ganancia Amigos Nos cayeron Peños Bastante Chigón Fíjense Que al principio No se veía Nada Vamos a darle Amigos Los pagó Como agua Amigos Fíjense Aquí están Mira Quedan 1000 varitos Todavía 1000 varitos Y se la rifó Amigos Y nos la rifamos La neta Un buen momento Amigos Justo Y efectivo Me dan ganas Hasta de seguir jugando Igual Y nos podemos Alcanzar A rifar Un premio Más Me dan ganas De seguirle jugando Amigos Mira Vamos a ver Ahorita Si Si tienen Moneditas Todavía Sigan Sigan Está lleno Esto Amigos Todavía Acá tenemos Más moneditas De 5 Amigos Se está pagando Bien Chingón Una buena Bajeada Amigos Mira Se están tirando Y estas son de a 5 Amigos Son de a 5 Vamos a ver Si tiene Amigos Vamos a echar La verdad